Fieles a la recomendación de Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, Amén. Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.